Ignacio Zocco Participó en 434 partidos oficiales. Solo conoció a un entrenador desde 1962 hasta el día que se marchó en 1974. Ese fue Miguel Muñoz. Nos dejó 17 tantos para la historia. Nada más aterrizar en 1962 junto a Mancio Müller en su primera campaña ganó la Liga. Luego ganaría seis más. En 1966 ganó esta Copa de Europa. Era pieza fundamental en aquel equipo del Real Madrid-Geyé que ganó al partizán en la final de Bruselas. La Copa de Europa la verdad que la empezamos siendo un equipo humilde, un equipo que no teníamos extranjeros, ninguno. Todos éramos españoles en la final. Había algunos en la plantilla, pero en la final fuimos todos nacionales y el recuerdo es imborrable. Se ganó la admiración de todos los seguidores del Real Madrid por su lealtad, honradez y entrega. Su despedida del fútbol en activo fue como un sueño. Era el último partido de la temporada en 1974. La final de Copa, encima en casa, en el Santiago Bernabéu y contra el FC Barcelona. El Real Madrid ganó 4-0. Ignacio Zocco levantó el trofeo de campeones gracias a un gesto del entonces capitán Ramón Grosso que le cedió el puesto. Fue delegado del primer equipo desde 1994 hasta 1998. Siempre estuvo muy ligado a la asociación de jugadores, visitando todos los fines de semana innumerables peñas en todo el mundo. Con la selección jugó en 25 ocasiones y ganó la Eurocopa de 1964 también en el Santiago Bernabéu. Ignacio Zocco será de por vida un jugador legendario en la historia del Real Madrid.